¡Hola a todos y a todas! Y bienvenidos a mi canal una semana más. Bueno, bueno, qué ganas tenía ya de grabar este vídeo por fin, porque como ya habrán visto en el título, hoy les traigo un super haul de bikinis de Zafoul, que yo esta página descubrí como aproximadamente hace unos 3 años y desde ahí pues he comprado la mayoría de mis bikinis, que creo que ya se los comenté también en un vídeo de favoritos del verano. Zafoul es una marca muy famosa por todos los bikinis que tiene y sobre todo porque son super baratos. Quizás por el precio que tienen un bikini en otra tienda normal en Zafoul te puedes comprar incluso 3. Bueno, el caso es que este verano yo me había pedido como unos 5 bikinis o así a Zafoul, que para mí es más o menos lo normal, lo que yo me suelo pedir. Y ya cuando esto del canal empezó a crecer, pues me contactaron ellos mismos y me ofrecieron hacer una colaboración de 300 dólares en bikini y mi cara fue como... ¿qué? O sea, una fantasía. Además que yo soy super fan de este tipo de vídeos, siempre los miro antes de comprarme los bikinis porque me gusta ver cómo queda un puesto para calcular más o menos las tallas, la forma de bikini y demás. Así que les voy a enseñar todos los bikinis que me he pedido, que creo que son alrededor de 20 o algo así. Pero antes me gustaría aclarar una cosita porque el otro día subí una foto a Instagram de los bikinis como que estaba grabando el vídeo para subirlo este domingo. Y la verdad que me hablaron, no muchas personas, pero sí un par de chicas me comentaron que pues si esto tenía relación con lo que yo había dicho del armario cápsula y demás. Y bueno, aclarar, yo sé que no tengo que dar explicaciones, pero bueno, me parece justo por si alguna persona tiene también esta concepción. Aclarar primero que el armario cápsula no incluye bikinis, no incluye ropa de deporte, no incluye ropa de fiesta, accesorios y todo este tipo de cosas. Y por si la imagen que he dado con el vídeo del armario cápsula, que creo que lo expliqué bastante bien, pero bueno, puede que para otras personas les haya dado esa imagen. Yo no soy una persona minimalista, yo el armario cápsula lo hice con el fin de, como ya comenté, tener un armario de básicos con el que yo pudiera pues combinar con otras prendas igual en tendencia para no comprar todo mi armario en tendencia y que solo me durara una temporada y a la temporada siguiente ya no puedo utilizar prácticamente ninguna prenda. Así evitaba comprar tantas prendas en tendencia y las prendas que he comprado las puedo ir reutilizando otros años. Entonces esa ha sido mi intención a la hora de hacer el armario. Quizás me enrollo un poco, pero vamos, eso es lo que quería decirles. No significa que yo no me compre, pues si me apetece, ahora que sigo mucho en los tonos pastel, pues alguna prenda en tono pastel. Y bueno, pues la usaré esta temporada y quizás la siguiente también si se vuelve a usar o si a mí me sigue gustando. Pero la intención es que sobre todo mi armario se componga de prendas atemporales. Y yo sinceramente soy una persona pues que algunos veranos incluso no me he podido comprar un bikini y es así. Soy una persona humilde que pues tiene todo lo básico para vivir porque no me puedo quejar de absolutamente nada, no me falta de nada. Pero no he tenido la oportunidad de poder comprarme en un verano 20 bikinis porque es la realidad. O sea, no me he podido gastar 300, casi 300 euros en bikini. Y bueno, me ha surgido esta oportunidad, sí. Y yo creo que todo lo bueno que venga pues hay que aceptarlo y agradecerlo, que es como yo estoy ahora mismo, súper agradecida de todo lo que me está pasando a raíz de esto. Y nada, yo espero que lo entiendan y que sepan que yo no voy a aceptar nunca una colaboración con una marca que a mí no me guste o que sepa que no les va a aportar nada. Y pues nada, ya una vez dicho esto, vamos ya con el vídeo. Bueno, el primer bikini que les voy a enseñar es este blanco de aquí, que me encantó. Pero tenía muchas ganas de tener un bikini básico blanco porque la verdad que es un bikini que con el tiempo se va poniendo muy feo, sobre todo si vas a playas de arena negra. Y bueno, pues a mí los bikinis de triángulo por la forma de mi pecho no me suelen quedar muy muy bien porque me crece el pecho muy desde la axila. Y se me suele salir como un poco por los lados, pero la verdad que este me ha sentado bastante bien. Y me gustó que a pesar de ser un bikini básico, pues tiene el detalle de la espalda con estas tiras. Y pues lo veo súper mono y creo que lo voy a usar mucho este verano. El segundo bikini es este de serpiente que también es en forma de triángulo. Me sentó también muy muy bien. La verdad que me sorprende porque cuando pides un bikini azaful los triángulos suelen ser como muy pequeñitos. Y por eso es que les comento de la forma de mi pecho. Me suele dar bastantes problemas. Me gusta mucho el color, el estampado. De hecho, lo estrené el otro día porque no me pude aguantar. Y la braguita y todo también la veo súper mona. Yo siempre me las cojo con braguitas brasileñas o tipo tanca porque a la hora de coger sol, pues no me gusta que se me quede la marca. Y creo que estiliza mucho más que una braga más ancha. Luego tengo este amarillo de aquí que nunca había tenido un bikini amarillo y tenía muchas ganas de tener un bikini amarillo ya. Y me gusta mucho porque lo veis súper cómodo y la tela es como, no sé, se ve un montón. Se adapta muy bien. Y la forma sobre todo del sujetador así pues como tipo top me parece súper cómoda. Y eso es algo que yo valoro mucho y que el bikini sea cómodo porque es que si no voy a estar súper incómoda en la playa arreglándomelo todo el rato. Y estos bikinis me parecen una maravilla. Además también la braguita es tipo brasileña. La calidad me parece súper buena, es como un bikini muy gruesito. Bueno, el siguiente bikini es este azul de aquí también con estampado serpiente. No sabía exactamente cómo me iba a quedar porque se lo había visto a otras chicas. A mí me encantó nada más verlo, tanto el estampado como el color como la forma. Pero como les digo que tengo bastante problema con la forma del pecho, pues no sabía yo si este me iba a cubrir bien o me iba a agarrar bien por el lado. Pero bueno, no es de los más cómodos que me ha parecido, pero tampoco me siento incómoda al ponérmelo. Y la braguita me gustó un montón porque es como súper recortadita a pesar de ser brasileña, es casi tanga. Y para coger sol me parece estupendo. Este bikini de aquí en un color pues como rojo vino me parece tan tan bonito y tan elegante. Me gustó un montón el detalle que tiene aquí en el pecho con la tira esta. Me gusta un montón también cómo me queda la braguita a pesar de ser un poco más grande, creo que estiliza bastante. Es como un poco más alta. Ah, y decirles que yo todos los bikinis me los he pedido en talla S o XS. No, creo que son todos S. Es que no sé si Zafú tiene la opción de XS, pero vamos, son los más pequeñitos. Y he acertado con las tallas totalmente porque otras veces pues como que igual la parte de arriba no me queda bien y la de abajo sí. O al contrario y con esto he acertado, pero yo creo que en todos o casi todos. El siguiente es este verde en triángulo que también estaba un poco dudosa con la forma, pero no. Creo que también me ha sentado bastante bien. Tiene su forro que yo normalmente cojo y se los quito directamente porque ya tengo el pecho pues no es que lo tenga excesivamente grande, pero tampoco tengo poco pecho. Y no me gusta esa sensación de que aparente que tenga más pecho o que me lo apriete más, así que nada, le quito el forro siempre. Y voy mucho más cómoda. Me gusta mucho la calidad del bikini. La verdad que es que estoy alucinando porque es que para lo baratos que son me parece estupenda. Después me pedí también este de florecitas que también es con la forma pues tipo top. Es súper cómodo, también traía pues el forrito y se lo quité y se me adapta súper bien. La braga también es tipo brasileña. Súper cómodo, de verdad. Este es uno de mis favoritos. Bueno, el siguiente es este amarillo con florecitas blancas que cuando lo vi en la página me encantó. Pero la talla no me queda muy muy bien. Me queda como un poquito largo por los lados. Lo puedo aprovechar pero no es de los bikinis con los que más cómoda me siento. La braguita también es súper cómoda. Esta sí que me ha quedado muy bien. Es un poquito más grande por detrás. Lo único es que a este no le puedo quitar el forro pero bueno si no le hago un corte por un lado y lo cozo bien y se lo quito y ya está. De todas formas tampoco me molesta mucho en este tipo de bikini. Y le puedes hacer el lacito por delante para adaptártelo bien. Así que estupendo. Vale, el siguiente es este azul de aquí que es sin duda uno de mis favoritos. Me encanta sobre todo por el color porque estoy enamorada. Me gusta mucho como me queda tan bien la forma. La braguita es como muy recortada por la parte de delante. O sea, se baja bastante pero bueno, es cómoda. Y la parte de atrás también es tipo brasileña. Traía también su forro que se lo quité. Y lo que también me gusta mucho es que puedes regular bien el tirante pero no puedes quitárselo. O sea, viene fijo. Así que nada, a mí sinceramente me flipa. Pasamos ahora a este de flores que me encanta sobre todo por la forma que tiene en el pecho. Tiene aro y la verdad que recoge súper bien. La braguita sí que es un poco más grande. Pero yo creo que también sienta muy bien a pesar de ser más anchita. Es como pues más alta. Y trae su forro. Le puedes regular también las asillas. Y también creo que es otro de mis favoritos. Ya no sé cuántas veces voy a decir que es uno de mis favoritos. Porque la verdad es que me gustan todas. Voy sacando uno, voy sacando otro y cada vez me gusta más el siguiente. El siguiente es este de bikini en triángulo azul. Que me flipa también este color. Es como un azul eléctrico. Y cuando estás morena, para mí sienta pero de maravilla. El triángulo también me ha quedado bastante bien. Es un triángulo pues no muy estrechito. Tenía su forro. Tiene las tiras también regulables por detrás. Y la braguita no llega a ser como brasileña. Sino es como de estas bragas más tipo hipster. Creo que se llama. Pero bueno, a mí me gustó también mucho como me queda. Se adaptó bastante bien a mi cuerpo. Y de nuevo la calidad también se dé bastante. Y tiene la tela bastante gruesita. Que eso es una cosa que yo también valoro mucho. Porque no me gusta tampoco que se me transparente. El siguiente es este lila de aquí. De triángulo. Que me encanta. De hecho creo que me pedí dos más en este color. Porque bueno, aparte de ser un color que está en tendencia esta temporada. Me gusta muchísimo. Y me gustó mucho la forma del triángulo. Es bastante grande. Se adapta muy bien. Este sí que no tiene forro. O sea que se te adapta perfectamente al pecho. Y la braguita la puedes también como incluso un poco ajustar aquí. Se puede mover. Y me gustó un montón también la forma de atrás. Es bastante altita. El tipo brasileña muy recortada. Y la tela también muy buena. Se dé bastante. Es muy elástica. Así que sí. Creo que este va a ser también otro de los que voy a usar mucho. Bueno, el siguiente bikini también es en lila. Ya les había dicho que me había cogido como tres o así. Pues este es el segundo. Me encanta el tipo de top. Como les he dicho. Me parece súper cómodo. Tiene su forro. Realza bastante el pecho. Hace una figura espectacular. Y la braguita también es tipo brasileña. Bastante alta. Este me encanta. El siguiente es este rosa de aquí. Que también me lo cogí en color negro porque me encantó la forma cuando la vi. La braguita también es bastante alta y bastante recortada. Y me gusta mucho porque a pesar de ser un bikini básico. Pues tiene también el detalle de la espalda así cruzada. Y creo que sienta súper bien. Hace una figura espectacular. El otro negro sería este. Que bueno, es exactamente igual. Misma espalda cruzada por detrás. Lo que me gusta mucho es que también la puedes ajustar. Porque a mí este tipo de bikini pues a veces me queda un poco largo. Y bueno, con la tirita de detrás pues le puedes ajustar perfectamente al ancho de tu espalda. Y no aprieta nada porque eso es una cosa que yo también odio mucho. Que en estos tipos de bikini parece que o te queda muy pequeño. Y te aprieta mucho y te corta el pecho. O te queda muy largo y se te cae. Así que este modelo me parece perfecto. Bueno, pasamos ahora a este bikini color rosa. Que la verdad es que cuando lo vi y vi el ancho del triángulo. Dije, uff, yo no sé si esto a mí me va a cubrir lo suficiente. Pero bueno, más o menos sí. Sí que es verdad que no es un bikini súper cómodo. De estos que pues sabes que estás en la playa tranquila. Que no se te va a escapar nada. Yo por lo menos con este tipo de bikini estoy un poquillo atenta. Pero tampoco es una cosa del otro mundo que se me vaya a salir el pecho. Y lo que me gusta mucho tanto por la braguita como por la parte de arriba. Es que al ser bastante recortado. Sobre todo por los lados. Para coger sol en estos días que igual haces muchísimo sol. Y se te quedan las marcas del bikini. Pues estos bikini me parecen ideales. El siguiente bikini es este rosa de aquí. Que me encanta. La verdad que yo no soy para nada de bikinis de este tipo de volantes. Porque me parecen como muy... No sé, me recuerdan un poco a los bikinis de cuando eras más pequeñas. Los veo como un poco princesa, por así decirlo. Pero no, la verdad que este me gustó un montón como me queda. El triángulo perfecto. Tiene su forro también. La calidad es súper buena. La braguita es alta y grandita. Pero sienta estupendo. Y creo que es de una colección que saco a full con otra chica que se llama Emma McDonald creo que es. O si no es la hermana, no sé. Son dos chicas que tienen un canal de YouTube americano. Y se lo vi puesto a ella. Y me pareció espectacular. Así que no duden en cogerla. Este sería el último bikini en color lila. Que lo que es el modelo en sí me encanta. Pero creo que no acerté para mi tipo de pecho. Yo es que tengo el pecho, o sea, tengo como esta parte como muy plana. Y de repente el pecho como que me empieza a crecer desde muy abajo. Y cuando me pongo este tipo de bikini siento como que me aprieta mucho. Y parece que tengo el pecho como caído. Entonces la forma me fascina. Me parece súper bonita. Y para chicas igual con otro tipo de pecho creo que les quedaría estupendo. La braguita sí que me parece súper bonita. Y me gusta mucho esto así que se regula. Para poder ponerla como un poquito más anchita o más estrecha. Vale, el siguiente bikini que les voy a enseñar me lo cogí también en dos colores. Y me lo cogí en este rosa como muy pastel. Y también en azul pastel. Me lo cogí en dos colores porque me encantó la forma. Y sabía que me iba a quedar bien. Ya solo viendo la forma de la parte de arriba. Y además que la tela ya de por sí en las fotos la veía como súper gordita. De muy buena calidad. Y efectivamente cuando me lo probé me encantó. Es de triángulo pero no llega a ser descubierto por la parte del medio. O sea no llega a partirse el triángulo. Y la parte de abajo pues también es tipo brasileña. Se ajusta súper bien al cuerpo. Es súper elástico. Aunque es una tela un poquito más rígida que el de otros bikinis que les he enseñado. Y también el de azul pues me encanta. Me gusta un montón este color. Sobre todo cuando estás morena. Porque los colores pasteles parece que resaltan un montón con el moreno. Cosa que a mí ahora mismo me falta porque necesito ir más a la playa. Creo que es el verano en el que más blanca estoy. Pero bueno sé que cuando esté morena esto va a lucir estupendo. Bueno el siguiente bikini es este en un tono como nude. Que me encantó. O sea me parece súper mono. Es muy de mi estilo de bikinis. Mis bikinis básicos como muy minimalistas. Y me pareció monísimo. Además es ajustable por todos lados. O sea todas las tiras se pueden ajustar perfectamente. La braguita también queda súper mona. Y me gusta mucho como que a la hora de hacer los lacitos quedan bastante largas las tiras. Y pues nada. La verdad que puedo decir que es uno de los mejores bikinis que me pedí. Bueno este bikini naranja es muy parecido al bikini rosa que les enseñé antes. La única diferencia es que las tiras se pueden ajustar porque hay veces que yo me pido algunos bikinis en los que las tiras de los lados igual me quedan un poco grandes. O simplemente las quiero apretar un poco para que me realcen un poco el pecho. O para que no se haga como ese efecto que se queda como un poco abierto por los lados. Y este para eso es ideal. Se ata después por la espalda normal. Y la parte de abajo pues también tiene la posibilidad de adaptar bien las tiras. Bueno y ya el último bikini es este azul también tipo azul eléctrico que me encantó. La braguita también es un poco más ancha pero es altita. Y la parte de arriba yo pensé que el lazo era como el amarillo que te lo ajustas tú pero no. O sea es un lazo que vino pues como un lazo falso. Pero igualmente ya me quedaba bastante bien de pecho. En cambio el amarillo sí que me quedaba un poco más largo. Y aunque lo apretara se notaba un poco. Pero este no. Este veo que me queda perfecto. Y me gusta mucho el color y la forma. Así que sí también creo que lo voy a dar bastante uso. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo como les dije me encanta ver este tipo de vídeos. Porque me ayudan mucho a elegir los bikinis a la hora de comprarlos. Por el tema pues de cómo quedan el cuerpo, las tallas, ver las calidades, los materiales y demás. Así que nada y espero que les haya gustado, que les haya podido ayudar si están pensando en comprarse algún bikini. Y tienen todos los enlaces a los bikinis en la cajita de descripción. Acuérdense de pedirlos con tiempo porque los bikinis tardan en llegar como entre unas dos, tres semanas más o menos. Pero mira sinceramente a mí la verdad que me vale mucho la pena por el precio que tienen. Ah y les recuerdo también por aquí que tienen en mi Instagram un sorteo de cien euros en joyas. Así que no se olviden de pasarse. Y nada eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y puede que esta semana suba un segundo vídeo. Que probablemente sea el miércoles o el jueves si todo va bien. Así que bueno ya les iré avisando por mi cuenta de Instagram. Quiero que estén muy atentos. Y nada nos vemos el próximo día con un vídeo nuevo. Chao. Chao.